Yo quiero bailar esta noche, voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro, hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro, yo no soy de ellos, y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo, y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro, yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo